Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis estamos aquí de nuevo en las promociones de canales y es que me estáis enviando un montón de cosas y ya no doy abasto a leer mensajes y por ello no tendréis todos los días un vídeo de una persona, sino que tendréis pues en un vídeo varias personas Hoy os vengo a traer por ejemplo, tres vídeos que me han llegado, la verdad que están muy chulos Me gustaría que al menos os pasarais simplemente a mirar los canales de las personas que los han realizado y que por supuesto si os gusta pues os suscribáis porque seguro que os lo agradecen un montón Como siempre tenéis aquí abajo en la descripción todos los enlaces y toda la información de la promoción de canales Rápidamente me gustaría comentar una cosa y es que este lunes seguramente suba el vídeo más importante del canal hasta ahora Me gustaría que estuvierais atentos y que publicarais una respuesta lo antes posible a lo que os voy a pedir Así que nada gente, ya os dejo con los vídeos, muchísimas gracias a los que puntuáis y nos vemos la semana que viene ¡Adiós! ¡Gracias a los chicos! ¡Gracias a los chicos! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡I vamos a locurrorpos! ¡Perena os sale! ¡Alright, vamos a locurrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aon maturrar! Madre mía la da el larguero Presiona, presiona, presiona Presiona Que no llego Que no llego Que no llego Es que ya va otra coño Sin tocar los controles No Vamos 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 Por favor No me jodas Oh yes Fuck 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 They think I'm crazy But people know They're all around me Circling like vultures They want to break me And wash away my colors Wash away my colors Take me high and I'll sing Oh you make everything okay Okay, 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 okay Okay, okay, okay We are one in the same Oh you take all of the pain away, away, away Away, away, away Save me if I become my demons I cannot stop this sickness taking over It takes control and drags me into nowhere I need your help I can fight this forever I know you're watching I can feel you I can feel you Take me high and I'll sing Oh you make everything okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay We are one in the same Oh you take all of the pain away, away, away Away, 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 away I'll be fine Bye, 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 bye Bye, bye, bye ¡Suscríbete!